...se inspiró en miradas de amor. 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 Más de crecimiento Y el final cuando vuelva a ver Me encanta ser tu rollo Así es Más de crecimiento Más de crecimiento Más de crecimiento Hoy me llegan por toda mi vida Y solo a ti te quiero Queriendo que siempre me voy a gritar Y en tu caso mi beso Y esa mirada la marca de mi vida La marca de crecimiento Contigo mirando todo lo perfecto Me encanta ser tu rollo Medio con la marca de crecimiento Y en tu caso mi beso Es tu hermoso Amor bendito Tengo con la marca de crecimiento Y en tu caso mi beso Y en tu caso mi beso Algo de crecimiento Están mejor de ti, no puedo Mi botonita de tus brazos Están mejor de ti, no puedo Mi botonita de tus brazos Mi botonita de tus brazos